Acuario Mazatlán cumple su 39 aniversario y para ello empezamos con festejos muy interesantes como son un conjunto de conferencias de diversos temas pero que tienen que ver precisamente con el medio ambiente, con la conservación, etc. El 13 de septiembre, 39 aniversario. Sobre los temas de ambiente, conservación, pero ya se platicará un poquito más a fondo en los próximos días. Van a estar nuevos expositores, expositores que vienen de otros lados.